Buenos días, soy una persona sorda. Dame un momento. Bienvenida, Bianca. ¿Para dónde viajas? Buenos días, gracias. Sí, mira, es que quiero enviar esta maleta por bodega en mi vuelo, que es hacia Medellín. Permíteme tu documento de identidad, por favor. Puedes dirigirte dentro de las salas, por ese costado. También quisiera saber si la sala de abordaje contará con el servicio de interpretación virtual. Claro que sí, cualquiera de nuestros colaboradores te puede asesorar en cualquier parte del aeropuerto. Y recuerda escanear este QR para calificar nuestro servicio. Gracias. Este servicio de interpretación virtual Servir es muy bueno, pues aporta a que la comunicación sea clara. Como prueba piloto, a Bianca, en alianza con FENASCOL, tendrá Servir, el servicio de interpretación virtual. Su seña es esta. En esta prueba, que será por tres meses, los horarios dispuestos para que las personas sordas usen este servicio son los siguientes. Lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados, domingos y festivos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En estos horarios, Servir estará en funcionamiento, así el aeropuerto y Avianca sean 24 horas. Este servicio estará en Avianca del aeropuerto del Dorado de Bogotá. Y recuerda que no es necesario que uses tus dispositivos móviles, ni tu internet, pues los mismos colaboradores de Avianca proporcionarán todos los implementos necesarios para que se conecte el intérprete virtual y de esta forma tengas una experiencia de vuelo asertiva, cómoda y accesible. Si a ti como a mí te encanta viajar, ya sabes que en Avianca te puedes comunicar en lengua de señas colombiana. Y es por eso que yo viajo con Avianca.